hola chicas chicos como estan? hoy vamos a cocinar un caldito de pollo para este frio espero que les guste bueno chicas estos son los ingredientes para nuestro caldito de pollo vamos a usar dos alas mollejitas picada ustedes pueden usar cualquier parte del pollo sal un limon jengibre o kion como lo conozcan huevos perejil rocoto fideos apio y ajinomoto es todo lo que vamos a usar bueno chicas vayamos a la preparación bueno chicas en una olla ponemos un poco de agua para hacer hervir nuestro pollo con las menudencias para que pueda botar todas sus toxinas y cambiamos el agua y prendemos el fuego bueno chicas ya le dio un pequeño hervor sacamos el pollo sacamos el pollo el apio el apio y el kion y dejamos que se cocine ahora en otra ollita ponemos los huevos a sancochar que se sancoche los huevitos bueno chicas ahora ponemos en una ollita de agua con sal para sancochar los fideos bueno chicas yo estoy viviendo el agua y le echamos los fideos bueno chicas ya está el fideos a mi me gusta el dente ya está nuestro pollo nuestro caldito le echamos el ajinomoto le echamos sal la sal es a su gusto los huevitos sancochados bueno chicas ya está listo echamos ahora los huevitos ya está listo ahí está servimos bueno chicas así quedó nuestro platillo ahora le pueden echar su limoncito su rocoto queda espectacular bueno chicas ya terminé de cocinar me quedó espectacular espero que les encante a ustedes y lo puedan hacer suscríbanse al canal y comenten si es que les gusta besitos chicas ya está listo chicas ya está listo chicas ya está listo chicas ya está listo